¡Ayúdale por Dios, San Pedrito! ¡Ayúdale por Dios! La guagua no lloró porque parece que va a ser mudita. Esa guagua no podrá ni andar ni coger nada con las manos. Al fin con mi mujer le sufriremos. En nombre del Padre mío, el Espíritu Santo también. ¡Dios! Y ahora... ¡Dios! ¿Su nombre? Mariana de la Cruz. ¿Cómo le va a poner renombre? Angélica Pila. Ese era el deseo de la mamá. ¿Usted no es la mamá? Los vecinos dicen que este pedazo de carne ha de ser hija del demonio. Ya a mí me da miedo. Esta bebé tiene una discapacidad física bastante notable. Trabajaremos juntos para poder sacar adelante a Angélica. Música 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 ¡Gracias! No olvides, Angélica, que la discapacidad no es falta de capacidad y que la verdadera riqueza del ser humano está en ser diferentes.